¡Oh no, Luna! ¡Me ha atrapado el zombie! ¡Ah! ¡A mí también! ¡Socorro! Hola chicos, en el capítulo anterior, los zombies salieron del campo de juego y pensamos que van a entrar a casa, así que hemos preparado unas trampas por si acaso. Hemos puesto plástico de burbujas para que nos avisen si entran. Hemos colocado un hilo para que si vienen, que caigan, o eso esperamos. Y hemos puesto ajos porque a los zombies no les gustan los ajos. O eso, creo. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si funcionan las trampas, que ya están aquí. ¡Corre, gatitas! ¡Que vienen! ¡Eh! 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 ¡Gatitas! ¡Gatitas! ¡Las burbujas, Luna! ¡Me están explotando! ¡Ay, ya están aquí! ¡Estrella! ¡No tenemos que esconder! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a esconderme! ¡Ay, espero que los ajos funcionen! ¡Ay, ay, que ya se oyen! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Yo me voy a esconder aquí en el baño, ¿vale? ¡Espérame! ¡Que yo también voy, eh, Luna! ¡Eh! ¡Aquí ya estoy yo! ¡Las gatitas están en el otro cuarto! ¡Eh! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Que tengo miedo! ¡Vale! ¡Venga, corre, ven! ¡Venga, de sitio que voy, Luna! ¡Cierra despacito! ¡Esta idea! ¡Que no nos oigan! ¡Hala! ¡Uy, perdón! ¡Hemanita! ¿Has oído algo? ¡Sí! ¡La ola de burbujas que hemos puesto! ¡Ah! ¡Están aquí los zombies! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué hacemos? ¡Se me ocurre una idea! ¡Vamos a verlos por la cámara! ¡Aquí! ¡En la tablet podemos verlo! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo saltan! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma más buena que les ha vuelto Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ahora van a por la segunda broma! ¡A ver! ¡A ver qué hacen ahora los zombies! ¡Eso, eso! ¡A ver qué hacen! ¡¿Tú crees que caerá alguno, hermanita? ¡Ay, no lo sé! Son muy importantes, pero... ¡pero no me lo voy a perder! ¡Ahora ya ves! ¡Eh! ¡A ver si están ahí los gatitos! ¡Ahí hay nada, hombre! ¡Para, para qué! ¡Ah! ¡Ahí lo voy, ahí lo voy! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Que ha pasado! ¡Oh! ¿Esto? ¿Esto qué es? ¡Pero bueno! ¡Me he caído! ¿Han visto? ¡Qué tonto eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso gato! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, gatitos! ¡Estos zombies son muy torpes! ¿Quién ha caído? ¡Seguro que era Lola! ¡Lolo! ¡Mira! ¡Que ha sido el otro! ¡Lola! ¡Seguro que uno ha caído! ¡Porque se ha ido un Pum muy grande, eh! ¡Sí, sí! ¡Seguro que ha sido Lola! ¡Cuál es el otro pequeño! ¡Fijo! ¡Seguro! ¿Ahora? ¿Ahora están subiendo por las escaleras? ¡Seguro que los ojos tiran bien! ¡Ay! ¡Yo no lo tengo claro! ¡Seguro que los ojos eran para vampiros! ¿Tú crees? ¡Seguro! ¡Yo! ¡Eso de Halo, Virital! ¡Me parece que es para vampiros, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a subir arriba! ¡Han subido el primer escalón, Estrella! ¿Y ahí no había ajo o qué? ¡Es que tenía mucha agua y me lo he comido yo! ¡Hombre, Estrella! ¡Es que no me podía aguantar, Luna! ¡Lo siento! ¡Pero en el segundo sí que había un ajo! ¿Has oído? ¡Oh, sí, sí! ¡A ver! ¡Seguro que si se lo comen, se van! ¡No sé, no sé! ¡Está bueno! ¡Son ajos! ¡Oh, yo también quiero uno! ¡Qué bueno! ¡Estos gatitos se preocupan por nuestra comida, eh! ¡Qué rico! ¡Tengo más hambre! ¡Por ahí hay el gato! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Eh, Luna! ¡Se están comiendo los ajos! ¡Mira! ¡Mira que te lo dije! ¡Que eso era para vampiros! ¡Ah, vaya! Pues igual me he equivocado, Estrella! ¡Claro! Y encima, si le gustan los ajos, buscarán y subirán aquí arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo creo que ya van a entrar, eh! ¡Igual! ¡Igual se han quedado llenos de ajos! ¡Uy! ¡Así van a cerrar la boca fatal! ¡Oh! ¿Ahora? ¿Ahora dónde vamos? ¡Ah, no sé! ¡A ver! ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¡Oh, cuánta puesta! Yo no sé, tengo una idea Yo voy a ir a esta Y no, y no a esta ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Pero mira que estorpe, eh! ¡Está buscando la ventana y estamos aquí, Estrella! ¡Aquí está! ¡Venid, venid con el tío zombie! ¡Ay, no, no, no los cogerán! ¡Nata, chocolate! Ya no se ven a los zombies con la tele, Nata Es verdad, chocolate No sé dónde se habrán ido ¡Oh! ¡Espera! ¡Se está oyendo algo! ¡Se oye a Luna y a Estrella! ¡Ay, ay, ay! ¡Que creo que están aquí arriba! ¡Lola, gatitos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Creo que, creo que la Lola está aquí! ¡Ah! ¡Ahí hay una gatita! ¡Ven, gatita! ¡Tengo hambre! ¡No, no, lo siento, Lola! ¡Pero no, no! ¡Quiero ser la comida de nadie! ¡Corre, Nata! ¡Que se acerca a ti! ¡Ay! ¡Ay, Lola! ¡De verdad que cara más fea tienes! ¡Ah! ¡Has conseguido el maquillarte de otra manera! ¡Pero, Nata, que es un zombie! ¡Corre, corre, vente! ¡Uy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Uy! ¡Ven aquí, Nata bonita! ¡Ven que te cojo! ¡Sí, sí, claro! ¡La llevas clara! ¡Para dejarme coger esto yo! ¡Ja! ¡Ah, tita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, yo ya me iba, eh, Lola! ¡Yo es que me iba para allá! ¡Uy! 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 ¡Que pesada está esta Lola! ¡Lola, mala! ¡Lola, mala! ¡Pátate bien, eh! ¡Ah! ¡Gatita! 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 ¿Dónde está, gatita? ¡Ahí está, gatita! ¡Corre, manita! ¡Vamos a meternos al baño! ¡A ver si se nos ocurre alguna idea! ¡Para que la Lola no nos moleste! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me estoy poniendo muy nerviosa! ¡Ay! ¡No sé qué vamos a hacer! ¡A ver! ¡Vamos a pensar, hermanita! ¡¿Qué podríamos utilizar del baño?! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡El jabón! ¡Ay, manita! ¡Yo ahora no me quiero bañar! ¡No me apetece! ¡Que no! ¡Que no es para bañarse! ¡Mira, mira! ¡Ya verás! ¡Vamos a coger aquí el jabón! ¡Vamos a apretar un poquito! ¡Y lo vamos a tirar al suelo! ¡Ay, manita! ¡Como venga la Lola, se va a enfadar! ¡No, no! ¡Es lo que queremos! ¡Que venga! ¡Que venga la Lola zombie! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Lola zombie! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ah, gatita! ¡Ya estáis aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado el chocolate! ¡Lo siento, Lola! ¡Pero está muy rara! ¡Nata! ¡Y chocolate! ¡Uno! ¡Lola zombie! ¡Pero! ¡Vámonos, hermanita! ¡Eh! ¡Pero aquí! ¡No te voy a hacer por Lola! ¡Sí, sí! ¡Hola, Lola! ¡Un poco rara! ¡Tú! ¡Hala! ¡Me voy! ¡Ahí te quedas! ¡Oh, Lola! ¡Te han ido! ¡Esperemos que Luna y Estrella estén bien! ¡Sí, sí! ¡Nos vamos bajo, chicas! ¿Chicas? ¿Dónde están? ¿Y el otro zombie? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, gatito! ¡Ve aquí! ¡Oye, perdona! Es que yo tengo mucho hueso, ¿eh? ¡Yo soy todo huesos! ¡No! ¡Si me comes! ¡No te vas a atragantar con mis huesos, ¿eh? ¡Socorro, Luna! ¡Tranquila, Estrella! ¡Saldremos! ¡Saldremos de aquí! ¡Buenos, Chicas! ¡No tengo los huesos! ¡Venga, chicas, chicas! ¡Pas chicas, chicas! ¡Ay, suéltame, Dicho! ¡Dicho, suéltame! Yo... Yo no sepa bien, ¿eh? Casi que besa por Luna que... que sabe mejor que yo. ¡Ah, vale, vale! ¡Oye, Estrella! ¿Ya te valé, eh? ¡Nada, nada! ¡Esta es la ley de la supervivencia, Luna! ¡Ay, que viene a por mí! ¡No! ¡Este es nuestro fin, Estrella! ¡Aquí acaba la saga de Luna y Estrella! ¡A la fin! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Solo un milagro! ¡Podría salvarnos! ¡Abrina! ¡Abrina! ¡Este es la verdadera cuenta! ¡Oye! ¡No llame, no llame a este! ¡Que yo traigo la gatita! ¡Es milagro, Luna! ¡Es milagro! ¡Llámano a la puerta! ¡Abre, abre! ¡Quien seas! ¡Abre! ¡Gatita! ¡Qué corre, Luna! ¡Adiós, milagro! ¡No, Estrella, no es milagro! ¡Es Lola, zombi! ¡Vete, corre! ¡Vete de ahí! ¡Abre, vale, vale! ¡Me voy! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, que dais, zombis! ¡Vamos, la gatita! ¡Vamos, la gatita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la gatita! 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 las ganas de comer otras cosas. ¿Qué vas a traer, Nata? ¡Mirad! ¡Una galleta de chocolate! ¡Nadie se puede resistir a unas galletas de chocolate! ¡Ah! ¡Muy buena idea! ¡Venga, vamos a llevárselas! ¡Joder! ¿Pero por qué te enfadas? ¡Ah! Porque ya tenía las gatitas aquí dentro. ¡Pero yo tengo hambre! ¡Ah! ¡Y yo también! ¡Miradlos, gatitas! ¡Están riñendo! ¡Venga, ahora es nuestro momento! ¡Entra, Nata! ¡Allá voy! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso, Lola? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero si son las gatitas! ¡Oh! ¡Qué fuerte hemos servido! ¡Venga, corre, Nata! ¡Saca las galletas! ¿Quién se está mirando con unos ojitos? ¡Que no veas! ¡Sí, sí! ¡Allá voy, allá voy! ¡Miradlos, me! Como decís que tenéis mucha hambre, os hemos traído un platito de galletas de chocolate que están muy ricas. Si no os gustan, yo me las como yo, ¿eh? ¡No, no, Estrella! ¡Que se llenen! ¡Que se llenen de galletas! ¡Vale, vale! ¡No, no, Es que nada sekor! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ay, 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 que ahora parece que se han empadado más. Yo me voy. Es que, es que el zombi es un tragón. Se ha comido todas las galletas. Y no ha dejado ninguna a la gana zombi. Este come más que yo, ¿eh? Pues te las he empadado yo también. Ahora, ahí se queda. No me queda aquí. Estrella, no ha dejado porque me he comido todas las galletas. Normal, normal. Zombi, yo también me enfadaría. Eres un tragón. Estrella, no te hagas muy amiga del zombi. Que cuando vuelva a tener hambre, nunca sabes lo que se va a echar a la boca. Tienes razón, Nato. Tenemos que intentar que estos dos se hagan amigos. Si los tenemos separados, cada uno en un sitio son más peligrosos. Tenemos que trazar un plan. Venga, vámonos. Reunión, Selena. Vale, vale, vámonos. Me ha comido todas las galletas, Duma. No tiene vergüenza. Hombre. Ahora que me comen yo. Pues no lo sé. Podrías pensar en un bocadillo de jamón, por ejemplo. No, no, no sé que me voy a comer, pero estoy enfadada con él. Mira, chocolate. Ven aquí que te lo voy a contar. Chocolate, cuidado que va para ti. Hazte la muerta, como si no estuvieras. ¿Eh? Y entonces va y se las come todas. ¿A mí te parece normal? Soy una estatua, soy una estatua. ¿Te hago bien, Luna? Perfecto, chocolate. Perfecto. No, no, no. No, no. Sabes que te digo que me he parado y mucho. ¡Hala! ¡Qué sabía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo está el patio? Chicos, esto lo tenemos que solucionar. No puede ser que cada zombie vaya por su lado. ¡Y tal vez reunión calida! ¡Oh, perfecto! ¡Vamos a trazar un plan! ¡Vamos, vamos! Chocolate, trae un papel. Aquí lo tengo. Muy bien. Y ahora trae un rotulador. ¡Ya lo cojo! ¿Dónde te lo llevo? No, no, no. Pero no te lo lleves. Que lo tengo... ¡Ah, pero tiene que hacer falta aquí! ¡Ah, vale! ¿Qué ponemos, gatitas? Luna, ponle que los gatos no se comen. Que están amargos y no saben bien. Pero ¿qué tenemos que hacer que se lleven bien, Estrella? ¡No digas tonterías! Ah, vale, yo. Yo por si acaso. Por si se lo pensaban, ¿sabes? A ver, vamos a poner una cosa así como... Quiero... Hacer... Las partes... Contigo. Y le podemos decir... ¡Ah, ya sé! Te... Te invito... A... A cenar. ¡Pon un corazón, Luna! ¡Sí, sí! ¡Un corazón rosa! ¡Uy, no, rosa! ¿Qué queréis decir? Yo creo que a los zombies les gustará el negro. Se lo voy a poner negro. Así. Un corazón negro. Y firmado... El zombie. ¡Hala! Y ahora haremos otro... Para la nueva zombie. No hacemos de color rosa, ¿no, Luna? No, no, no. Eh, es color negro. Que Dora también es un zombie. Ah, vale, vale. Y yo puedo creer ahora. No, Chocolate. Tú todavía eres muy pequeña... Y todavía no sabes escribir bien. Ya lo haré yo. Vale. Venga, Estrella. Corta la hoja. ¡Ay! ¿Y cómo se corta esto? ¿Así con la patita, verdad? Venga, Estrella. Que no tiene que ser muy difícil. Con la boca. A ver, voy a ver si puedo. Oye, pues... Pues esto está muy duro, ¿eh, Chocolate? A ver, venga, que pruebe yo. ¡Uy! Sí que está duro, sí. Venga, Luna, ando tú. Ay, es que todo lo tengo que hacer yo, ¿eh? Venga, Gatita. Ya lo hago yo. Muy bien, Nata. Mira, así. Perfecto. ¡Hala, ya está! ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Pues habrá que llevárselo, ¿no? Ay, ay, pero yo no se lo doy. A ver si él todavía tiene hambre. Yo casi que tampoco. ¿Y qué hacemos? ¿Lo echamos a tuerte? ¡Eso, eso! ¡Se lo echamos! Muy bien. Mira, como Lola está ahí sentada en el sofá, vamos a hacer un avioncito y le vamos a tirar la nota en un avión. Vale. ¿Y al zombie y al otro? ¿Se lo podemos pasar por debajo de la puerta que está del baño? Muy bien, claro que sí. Vamos. Mira, ya está hecho. Uy, a ver, déjame que mire. Esto yo creo que no va a volar, ¿eh? ¿Le hacen falta las alas? Ay, estrella, a unas alas también el avión. Hombre, ¿es que dónde se ha visto un avión sin alas que vuele? Vale, a ver, ¿así está bien? Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a probar a ver si vuela. ¡Allá va! ¡Suscríbete al canal! Y ha picado. Ahora vamos a pasar la nota por aquí abajo. ¡Nata! Vale, vale, vamos. Venga, tú que echas las patas más pequeñas. ¿Aquí, así? Sí, sí, muy bien. Bueno, chalona, prepara, te queda. ¡Vamos! ¿Qué ves? A ver. Pero, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! ¡Uy! Una nota. A ver, ¿qué pongo aquí? Quiero hacer las patas contigo. Te pido que nada. ¡La zombi, Lola! ¡Los dos han picado el anzuelo, estrella! Sí, sí, somos unas buenísimas celestinas. ¡Nata! Chicos, no os perdáis el próximo vídeo. A ver cómo acaba esto. ¿Se enamorarán los zombis? ¿Habrá boda? ¡Oh, Dios mío! ¿Serán novios? ¡Ay, ay, ay! Si os ha gustado el capítulo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartid con todos vuestros amigos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Nan, nan, naná! ¡Nan, nan, naná! ¡Hasta el próximo vídeo!